Hola, hoy te voy a compartir una entrevista que tuve con el CEO de YoTePresto.com, Rubén Chávez. Aquí platicamos un poquito de cómo está la plataforma de YoTePresto, cómo ha ido creciendo. Y bueno, vamos a platicar un poquito de algunos otros detalles. Me dio la oportunidad de esta plática, estuvimos por ahí con el equipo de YoTePresto. Te voy a mostrar de que es una compañía real que está funcionando y está creciendo. Aquí en México, entonces pues te la presento. Recuerda que en la descripción del video tengo un código de referencia que si utilizas en tus inversiones, la compañía sabe que llegaste porque te ayudé. Y esto a la larga nos va a ayudar a conseguir cosas muy buenas dentro de la plataforma. Así que si lo puedes utilizar, te sería bien, bien agradecido. Entonces pues aquí te comparto la entrevista y espero que te guste. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal chicos? Pues hoy tuvimos la oportunidad de darnos una vueltita acá a las oficinas de YoTePresto. Y bueno, estamos aquí con Rubén, el CEO de YoTePresto.com. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Erick, mucho gusto. Nada, pues platícanos aquí las personas, bueno, los chicos que nos siguen en el canal han visto cómo se ha trabajado con YoTePresto desde hace algunos meses, pues ya les he platicado que es un crowdfunding y pues es una compañía joven, tiene poco, pero con mucho futuro. Sí, pues empezamos operaciones hace ya tres años y medio, en junio de 2015 empezamos, dimos el primer crédito. Y desde entonces hemos prestado pues ya casi 300 millones de pesos, llevamos como 285. Y pues sí, como tú dices, ha sido un proceso como de mucho crecimiento, muy acelerado. Bueno, este, pero sobre todo por las bondades del producto, no tanto por nosotros, no, o sea, la gente está buscando diferentes alternativas en qué invertir o la gente que solicita un préstamo ya está un poco cansada de los bancos y de lo engorroso que es pedir un crédito ya y que es todo muy caro y con cláusulas muy abusivas. Entonces, pues lo que está, digamos, generando mucho volumen es que el modelo de negocio, tanto para la gente que pide como para la gente que presta, es muy interesante. Entonces nosotros somos nada más como el canal y este árbitro que un poco lo que hace es como pintar la cancha y poner las reglas del juego, pues está jalando bastante bien. Sí, pues de hecho creo que ahorita te comentas sobre la cuestión de los bancos, o sea, cómo estamos acostumbrados, bueno, estamos acostumbrados todavía a, oye, te he visto una lanita, pues voy al banco, pero pues el banco me cobra un 50 o hasta un 100% anual. En ese caso yo te presto, estás hablando que las tasas son mucho más accesibles y bueno, pues todo el trámite lo puedes hacer directamente en línea, ¿no? Sí, justo, o sea, una de las ofertas de valor para los acreditados es con nosotros vas a obtener tasas de interés muchísimo más bajas de lo que obtienes en tu banco. En promedio bajamos como 45 puntos la tasa de interés de los acreditados, ¿no? O sea, tasas como tú dices del 50 al 60% llegan a tasas del 15 al 20% y que se ahorran en dinero. Entonces, este, está jalando bastante bien y mucha gente nos está buscando precisamente para, yo tengo una deuda con el banco, tengo crédito de nómina o tengo un saludo de agente de crédito y soy muy bueno para pagar, pero ya merezco una mejor tasa, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, mucha gente nos está utilizando para cambiar su deuda con muchas mejores condiciones y lo padre es que ese 15 o 20% es la tasa que se llevan los inversionistas, ¿no? Entonces, esa es la otra parte, ¿no? Es la otra parte. O sea, tanto el pre... la persona que invierte, pues, está compensado por un rendimiento bueno y el que pide un préstamo con la tasa de eso. La tasa de valor, ¿no? O sea, que el que pide prestado tenga muchos mejores rendimientos que lo que le da al banco y el que presta su dinero y el que pide prestado, pues, tenga tantos... Una tasa buena. Sí, ¿no? Pues, esa parte yo creo que es, este, muy, muy interesante y por lo mismo quise venir aquí a saludarlos, pues, para que vean que es una compañía real y que están haciendo el trabajo como debe ser. Y, pues, bueno, y platícame un poquito más, ¿cómo están creciendo? ¿Qué complicaciones has visto en estos tres años? Sí, pues, o sea, en ese tema de las startups, ya ves como eso, ya lanzas tu primera versión del modelo, del producto, y poco a poco vas evolucionando, vas aprendiendo, vas mejorando. Y mucho a la mano de los usuarios, ¿no? O sea, acá los que llevan como la voz cantante de qué le hace falta, qué construir, qué no construir, pues, son los usuarios, ¿no? O sea, ellos son los que te están prácticamente guiando, ¿no? Recibimos mucho feedback de ellos y nos van diciendo, oye, estaría padre que la plataforma hiciera esto, veo lento esto, no está claro esto, deberían de hacer que pudiera jalar esto, ¿no? Entonces, pues, de ahí lo canalizamos a un rumbo de desarrollo y lo que vamos haciendo es tratar de priorizar lo que los usuarios nos piden y cosas que usuarios no nos piden porque no lo ven, más temas como de infraestructura, escalabilidad, cosas así, ¿no? Entonces, como ir equilibrando tanto lo que la gente necesita como lo que la compañía necesita, ¿no? También para poder seguir creciendo. Y pues va bien, o sea, estamos creciendo a doble dígito cada mes, más o menos, ¿no? Así es. Este, recientemente publicamos ahí un dato que nos tardamos más o menos un año en colocar los primeros 10 millones de pesos. Ok. Y los últimos 10 millones de pesos los colocamos en 12 días. Entonces, el ritmo va creciendo de manera muy acelerada, ¿no? Entonces... ¿Quién crees o por qué crees que es ese crecimiento? ¿Hay más personas recomendando la compañía o...? Sí, pasan dos cosas. Los usuarios que ya tienen tiempo con nosotros siguen reinvirtiendo de manera sostenida. Ok, ok. Entonces, el 76% de los usuarios que prestaron hace su edición, su préstamo hace 12 meses, siguen prestando cada mes, ¿no? Entonces, casi 8 de cada 10 usuarios siguen activos cada mes. Ok. Entonces, eso hace que las cosechas anteriores de usuarios se vayan... Sí, lo van acumulando. Así es. Y al mismo tiempo van entrando cosechas nuevas de usuarios, ¿no? Entonces, ese crecimiento, digamos, de los usuarios del retail... O sea, de los usuarios de los usuarios que van creciendo muy fuerte. Y aparte, ya tenemos inversionistas institucionales. Ok. Son fondos, son fondos y cosas así que también están prestando y prestan fondos mucho más grandes. Ok. Y esa parte es muy interesante. O sea, no solo personas como tú, como yo, estamos inventos, sino que ya compañías. Así empezamos. Empezamos con puras personas. Ok. Y conforme fuimos desarrollando un track record, pues llegaban fondos y decían, no, esto está interesante y vamos a entrarle y estamos ahorita empezando a trabajar con ellos y pues también le están dando más potencia a la plataforma, ¿no? Entonces... Me imagino que por la confianza, o sea, de esas compañías deben haber hecho sus investigaciones, sus análisis y que... Sí, son fondos muy sofisticados. Es un fondo americano y hace un proceso de diligence muy profundo para ver igual que todas las operaciones, vienen a conocer al equipo, auditan la cartera, te piden mucha información, pero pues eso les da mucha tranquilidad de poder invertir, ¿no? Y ya con un track record ya de 300 millones de pesos y ya 3 años de operación, pues como ya se hacen más confíos a empezar a intentar, ¿no? Claro. Entonces, ¿podrías decir que los inversionistas están tranquilos en el aspecto, bueno, si dices que ya algunos terminaron un plazo de un año invirtiendo? Y siguen. Pues es que la plataforma, o sea, tenemos muchas cosas por mejorar y aprender, pero en general si tú invitas en la plataforma, estás llevando rendimientos promedio de 17%. Buenísimo. Entonces, sí, tenemos fallas que tenemos que mejorar y todo y estamos conscientes, pero en general la gente está contenta, está teniendo buenos rendimientos y pues eso es lo que hace que siguen invirtiendo. Porque fíjate lo que, a lo mejor tú que me estás viendo, tienes dudas, bueno, ¿qué pasa si me meto mi dinero y luego no me lo regresan? O sea, adicionan. Lo que yo les he explicado es que el presto tiene un proceso de selección, o sea, que no cualquier persona le presta el dinero que nosotros invertimos, ¿cierto? O sea, tenemos un proceso muy riguroso de selección de acreditados, rechazamos 95 de cada 100. ¿95 personas de cada 100? Sí, somos más restrictivos que los que te dicen en el antro. Este, tenemos un proceso de crédito más alto. Entonces, eso hace que solo inversionistas de alto nivel crediticio entran a la plataforma, ¿no? Es imposible atinarle al 100% y eventualmente todos los acreditados que entran a la plataforma es porque tienen un buen historial. Puede pasar que si haciendo clientes, pues se les setó el acarreto, tienen un poco de negocio. Claro, no es común. Pero eso ha sido, o sea, ha sido muy poquito, o sea, de los casi 300 millones de pesos que hemos prestado, tenemos un índice de carterencia acumulada de 1.4%. 1.4%. Estadísticamente, menos de 2 de cada 10, dejan de pagar. Entonces, si tú tienes un portafolio de 100 acreditados, pues sí, 2 o 3 están de dejar de pagar, pero 2 o 97 se te van a pagar. Entonces, o sea, se compensa con el rendimiento que estás generando. Es parte del modelo, ¿no? O sea, si no, no podrías prestar, o sea, tendrías que prestar con garantías y cosas así. Entonces, pero el chiste es no, es ofrecerle también a los acreditados un producto, o sea, muy fácil de obtener, sin garantías, en donde la garantía más importante es su buro de crédito. El buro de crédito. Entonces, por eso tienes que asegurarte que las personas que estás asegurando valoran mucho su buro de crédito. Por eso no hacemos préstamos a personas que no tienen historial o que han dejado pagar antes, o algo así, ese tipo de créditos los rechazamos. ¿Qué pasa? Porque me han preguntado, oye, pero vamos a decir que tengo una persona amorosa, tiene dos meses de no pagar, ¿qué hace la compañía para tratar de recuperar eso? Pues tenemos un proceso escalonado de recuperanza, ¿no? Que estamos continuamente mejorando. Pero, pues tenemos diferentes acciones dependiendo del tipo de moral, dependiendo del tipo de cliente. O sea, porque hay clientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí me quedé sin chamba y aguántenme tres meses en que me estabilizo. Y es un cliente que está contactable y de buena voluntad de pago. Entonces, tienes una acción de cobranza con él. Es muy distinto al que dejó de pagar y ya no lo contactas en su domicilio o te dice que ya no va a pagar. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, es la gestión que realizas. Entonces, tenemos un equipo interno que va escalando poco a poco la gestión, hasta que donde ya vemos que nosotros ya no estamos siendo efectivos, entonces ya tienes que meterle más intensidad y es ahí donde tenemos alianzas, sobre todo con despachos de cobranza extrajudicial, que ya agarran la cartera y pues ya le meten un poco más de intensidad a la gestión. Y está el tercer escalón que ya es la vía judicial. Vamos ya a empezar con los primeros procesos judiciales de ya ir ante un tribunal y demandar el crédito, ¿no? Porque todos los créditos vienen para el caso de un contrato y un pagaré, entonces ya te vas por la vía judicial. Existe un pagaré. Entonces, pues ya vas y le dices a quien te puse, ¿sabes qué? Lo intentamos por la vía comercial, lo intentamos por la vía extrajudicial y pues ya no vamos a tener que ir a la judicial. No, pues eso le brinda más confianza al usuario. ¿Por qué? Porque todos los días hay personas que dicen, bueno, pues yo quiero invertir, ¿verdad? Pero explícanos un poquito más el proceso de gestión de cobranza y todo eso. No, pues esa parte, pues excelente. Entonces, pues todo pinta muy bien aquí en la compañía. En marzo del año pasado ya se publicó lo de la ley PINTEX. Entonces, se viene un tema interesante de regulación para la compañía, que es institucionalizar más la compañía, nuestros procesos, nuestras operaciones, nuestra transparencia, nuestro refuerzo a la autoridad. Entonces, esto va a ser muy bueno porque los usuarios ya van a tener una protección de la autoridad con los usuarios del sistema financiero. Y para la empresa va a ser un reto importante en términos de madurar, dar esa graduación y de seguir evolucionando. Entonces, sabíamos que se iba a requerir con mucho esfuerzo. Esto implica recursos, etc. Hace poquito nos decíamos que levantamos una ronda de inversión que nos va a ayudar para consolidar las operaciones, crecer más el equipo, crecer mucho en las áreas de compliance, etc. para afrontar estos nuevos retos. Porque debemos de entender que esto de la ley PINTEX tiene súper poquito. O sea, es algo que acaba de crearse. Se publicó en marzo y en septiembre salieron las primeras discusiones secundarias y todavía faltan algunas, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Sí, sobre todo. Entonces, pues vamos a tener que adecuar, digamos, el producto y la tecnología para hacer compliance con esa ley que hace cada público. Entonces, un poquito de paciencia, chicos. Digo, esto de la ley PINTEX es un tema súper interesante, muy novedoso. Creo que tanto ustedes como nosotros estamos aprendiendo cómo se va a desarrollar, cómo se va a manejar todo, sobre todo el aspecto fiscal. Me imagino que muchos clientes preguntan, oí, ¿qué tanto voy a pagar los impuestos? ¿Sobre las posibilidades? Sí, en general la industria estaba doblando, o sea, es una industria muy joven, ¿no? Que está empezando a ya meterse temas de detalles en los temas de la regulación. En el tema de los impuestos, sí, o sea, falta que la autoridad y ver cómo se van a manejar con los impuestos. Ahorita no tenemos facultad para retener los impuestos. Entonces, muchas nos dicen, oye, ustedes pagan necesidades por mí, no podemos, no tenemos esa facultad. Y la ley todavía no lo establece. Entonces, ahorita sigue siendo la responsabilidad de cada quien pagar su impuesta, sus declaraciones, por las ingilidades y por el libro de los impuestos. ¿Ustedes otorgan los documentos necesarios para que una persona inversionista pueda hacer su declaración? Pues en la plataforma te da el tiempo real de la información que necesitas pagar en tu declaración. ¿Cuántos intereses cobré? ¿Cuánto iba a cobrar en el periodo? Todo eso lo pueden ver en la sección de mis movimientos. Le pones ahí de mano de fecha. ¿Qué dice? Ahí viene todo. ¿Cobraste tantos intereses? Esos son los que acumulan para el proyecto de ISR. ¿Y cobraste tanto IVA para el tema de tu organización de IVA? No, pues creo que los puntos más importantes están cubiertos y pues yo empecé a trabajar con ustedes hace seis meses más o menos. Estoy súper feliz. Creo que fue una plataforma que me abrió un panorama mucho más amplio a este mundo pinte. Y pues creo que hay un cierto aprecio y sentimentalismo de por medio por la oportunidad de invertir con ustedes y estar por acá y Rubén, pues, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y vamos a ver si tú te vas a la vuelta que nos pasamos. Gracias.